Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Ya saben, siempre les mandamos un cordial saludote a la distancia, deseándoles que estén de lo mejor. Muy bien, chicos y chicas, vamos a realizar nuestra última actividad que tenemos aquí en pantalla, en la cual nos menciona lo siguiente. Nos dice, la siguiente actividad deberán de realizar una serie de observaciones específicamente sobre un par de aves, que les llame su atención, ¿ok? Recuerden observar muy bien un par de aves. Listo. En la siguiente, en la libreta de ciencias, los alumnos deberán de realizar un cuadro comparativo sobre un par de aves que sea de su agrado, en el cual realice algunas observaciones sobre las diferencias que pueden existir de una ave a otra. No olvide usted su imaginación, utilizar su imaginación para que este trabajo sea muy creativo. Y de esta manera pueda incrementar su calificación para el próximo examen, ¿ok? Y también nos menciona que para finalizar esta actividad, los alumnos deberán de realizar un dibujo sobre cada una de las aves que han observado a lo largo de este cuadro comparativo. Parafrido. No olvide usted agregar alguna descripción que hagan la diferencia de una ave a la otra. Ok, chicos y chicas, ustedes pueden apreciar las actividades de aquí están súper fáciles. Entonces, pues bueno, vamos a darle cierre a estas actividades, por lo cual hemos llegado al final. Me da mucho gusto haber trabajado aquí con ustedes y nos vemos. Espero verlos pronto, prontísimo allá en lo que es el salón de clases. Bueno, chicos y chicas, dejamos hasta aquí este cortísimo video y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Cuídense mucho, recuerden utilizar gel antibacterial y también su cubrebocas, tapando nariz y boca. Así es de que chicos y chicas, nos vemos hasta la próxima. Adiós.